Ramón Morató Además de su gran profesionalismo, del cual no voy a hablar ahora Porque ustedes lo pueden encontrar fácilmente, está en todos lados, en su página de internet Me sorprendió mucho que todos sus colegas, todos sus amigos, la gente con la que trabaja Hablan mucho más de su calidad humana y de sus cualidades como persona Que de su profesionalismo Y déjenme decirles que eso ya es muchísimo Para esto he llamado a dos de sus colaboradores más cercanos Uno de ellos es José María Ribé Con quien todavía colabora actualmente De entrada me dijo que lo llaman Moretti Todavía no estoy seguro si es por la derivación de Morató o por la cerveza italiana Pero bueno, independientemente de esto, Ribé lo llama como un referente Lo ha llamado su padre profesional y espiritual Y lo considera el hombre más generoso que conoce El hombre más generoso que conoce Además habló de algunas historias por ahí que no creo que Ramón quiera yo que repita El segundo es Rubén Álvarez, un colaborador de Ramón por más de nueve años Y bueno, déjenme decirles que me tuvo una hora y veinte en el teléfono En una larga distancia internacional Diciéndome cosas de Ramón Llegó un momento en que lo único que pude hacer Fue anotar palabras Los adjetivos que recuperé de esta conversación Y los he puesto en orden alfabético Entonces Rubén Álvarez, en su hora y veinte que me ha dicho En orden alfabético Afectuoso, amable, apasionado, brillante, coherente, curioso, eficiente Dedicado, divertido, generoso, inteligente, meticuloso, modesto, paciente Perseverante, práctico, responsable, sincero y talentoso Y después de haber pasado Y déjenme decirles que después de haber pasado Unos cuantos días con Ramón conviviendo ya en México Creo que todo lo que han dicho es muy poco Los dejo con Ramón Morato ¿Se oye? Sí, sí, ahora sí Yo ya no sé qué decir Yo creo que me voy a casa ya Nunca me habían dicho cosas Tan bonitas en tan poco tiempo Y además un hombre Por lo tanto Muchísimas gracias Luis Yo creo que seguramente diréis Este tipo dice esto cada semana en cada lugar donde va Bueno, un poquito sí que es verdad Pero dejarme decir que desde hace cuatro o cinco días que estoy en México Y eso ya Chanito me lo adelantó Dice, vas a ver, vas a descubrir qué tal es la gente Qué tal es la gastronomía Todo el movimiento que está pasando en México Y la verdad es que después de estos cuatro o cinco días de aquí Estoy asombrado Y es algo, bueno, es como para pensar Cómo es posible que tanta gente se haya sentado aquí hoy Alrededor de la gastronomía Por lo tanto Estén muy orgullosos Estén muy orgullosos de todo esto Y sobre todo den las gracias a la gente que inició esto Y ahí sí que me toca dar las gracias a Enrique Olvera Que tuve la ocasión de conocerme con él un segundito A toda la gente de Mesa América que hace posible esto Esto, de verdad Considérenlo porque no en todos los países está pasando Y esto es muy importante que alguien saque la raíz Y después personalmente pues agradecer a la gente de Spice Sucre A Chano, a Jordi Que hace tantos años que conozco Y sobre todo pues que me han hecho pasar muy bien estos días Bueno Antes de empezar un poco el plan de mi charla Porque claro, cuando Chano me dijo 25 minutos Yo sabéis A mí lo que me gusta es no charlar sino hacer cursos A mí lo que me gusta es la pedagogía Me gusta cocinar Y me lo paso bien sobre todo En un formato de curso Que es el curso de 2-3 días Con 15 personas Y trabajando juntos Esto es lo que realmente a mí me apasiona Y no tanto este tipo de charlas Que son como mucho más Aquí yo ahora mismo me siento como un rockstar Y no lo soy Por lo tanto No estoy tan cómodo Pero ya que teníamos esta charla Y yo no veía la opción de cocinar Porque es un tiempo muy corto Pues decidí hacer una presentación Donde veréis muy rápido un poco Pues la trayectoria Que es lo que estamos haciendo actualmente Y vamos allá Pues esto es un poco el reflejo de mi vida Mi vida gira en torno de una maleta Cargada de herramientas Y por suerte Porque ahí sí que Debo decir que soy un privilegiado Desde hace muchísimos años Tengo la posibilidad De viajar por el mundo O ya en Barcelona Pues en la escuela Poder compartir O sea Una vez oí en un concierto De Luis Ya Que decía que Que era un privilegio Que alguien Este es un cantante Un cantautor Y decía Que privilegio Que privilegio es que te escuchen ¿No? Pues sin Ni mucho menos Intentar parecerme A un cantautor ¿No? Pero sí que en nuestro trabajo A nuestra escala Que te escuchen Esto es maravilloso Y con esta maleta Pues viajo E intento Intento enseñar Un poco las cosas Que me inspiran ¿No? Y esto fijaros Que es un poco común A todo el resto de A todo el resto de ponentes Que hablaron esta mañana ¿No? ¿Qué nos inspira? Pues al final Yo creo que nos inspira A todos lo mismo Nos inspira El arte Nos inspira Las esculturas A mí por ejemplo Cuando veo una escultura De Oteiza Con estos materiales Para mí esto es chocolate Cuando veo Esculturas de chillida O simplemente Cuando voy por la calle Y esto por ejemplo Es en Holanda Y veo Veo esto Y esto Porque no tengo tiempo Porque si no Ya lo habría hecho en chocolate O sea Soy un maniático De guardar fotos Y fotos Y fotos Al final lo que nos pasa Es que quizá Necesitaríamos como Dos o tres vidas Para poder plasmar Todo esto en chocolate Pero son cosas Que son tan bonitas Que cualquier forma de arte Pues me gusta Y sobre todo Y aquí por ejemplo Cuando oí antes A Alejandra Pues me sentía muy identificado En todo esto Yo esto lo veo tan bello O sea Todo este tipo De lo que es el packaging El etiquetaje Casi que os diré Que me gusta Tanto más Que la pastelería Y después Parte muy importante De mi trabajo Es la tecnología O sea Yo creo que En pastelería Es tan importante Entender Qué pasa con los alimentos Qué pasa con los procesos Para después Poder crear Y sobre todo esto Para los alumnos Que están ahí arriba No empiecen La casa por el tejado Antes de empezar A pensar en hacer Postres maravillosos Y muy bonitos Y tartas Y decoraciones Y pasar No se salta En el estadio De comprender Qué pasa antes Y para mí En mi carrera Ha sido muy importante Toda esta parte De entender la tecnología Por ejemplo Todo el tema De las herramientas El tema del Chef Life Para mí Lo que es en chocolatería Es muy importante Entender Entender que el cliente Y yo Yo no tengo Yo no tengo negocio Yo me dedico Sobre todo A dar cursos Gracias a Mis años de relación Ahora mismo Pues en Cacao Barry Pero sí que intento Hacer comprender A la gente Que tiene negocio Cuán importante Que es que el producto Y por ejemplo Esto es una de las cosas Que me da envidia Del trabajo de Chano y Jordi Por ejemplo Que es que ellos Tienen el privilegio De hacer algo Que lo hacen al minuto Se lo ponen en la boca A su cliente En el restaurante Y lo disfruta Tal como ellos Lo diseñaron Tal como ellos Lo hicieron Y si no está bien Pues fue porque pasó Algo en ese momento Pero en esos segundos En chocolatería O en pastelería En general Hacemos un producto Y ese producto Tiene una vida Está en una vitrina Va a viajar La gente se lo lleva a casa Y es muy importante Que ese producto Esté igual de bien El primer día Que el día 20 30 Décimo Por lo tanto Ahí es muy importante Entender la tecnología Y cómo nos ayuda La tecnología Para todo esto ¿Veis? Aparte de cómo nos ayuda A mí lo que me interesa Como curiosidad Es ¿Qué hay detrás De los alimentos? Por ejemplo Arriba Esto es de una Ponencia que hice Tuve la suerte De hacer en Harvard Esto es La La Fotografía Termofotografía Termografía Perdón Que te permite Hacer fotografías De los alimentos Y poder ver Cuál es la temperatura En todo momento De lo que es Todo el alimento Y ves por ejemplo Esto sería un culán Y se ve como Toda la parte exterior Es la parte Donde le tocó Todo el calor en el horno Que se calentó hasta unos 80 grados Y en el interior Si véramos la foto cortada Veríamos que el corazón Está a unos 40 Yo cuando veo estas cosas Pues me gusta mucho Esto es mi pueblo Os he mandado una foto Un poco para que veáis Donde vivo No os pensáis Que vivo en la campaña En un sitio precioso El pueblo es muy muy feo Y por eso os he enseñado Una foto desde el aire Para que no parezca Que no parezca tan feo Esto es mal llevo Y que algo que me inspira Muchísimo es el Empordá El Empordá Es la zona En la costa En la zona de Girona Y todo este tipo Hay un tono así De pueblitos Hay como un triángulo mágico Ahí Que es un poco Como la pequeña Toscana Y ahí es donde Yo estoy muy tranquilo Y donde lo paso muy bien Y me relajo Y de ahí curiosamente Es donde viene Chanito Y de ahí es donde Echaron a Chanito Y ya se vino a México Y seguramente En unos años Ustedes acabarán De Chanito Hasta el gorro Y seguramente Pues lo volverán A echar de México Como le ha pasado En todas partes Que lo van echando De todas partes Bueno después Seguramente ustedes dirán Morató Chocolatero Chocolatero sí Pero yo realmente Yo me siento pastelero O sea más que chocolatero Yo soy chocolatero Pues porque Desde hace Unos 15 años Que estoy en contacto Con el chocolate Y trabajo En una empresa De chocolate Entonces Mi producto Es el chocolate Y la verdad Es que sí Me siento muy a gusto Con el chocolate Y es mi carrera Pero lo que realmente Me gusta Y esto es una manía No sé por qué Desde muy pequeñito Son las mermeladas Y aquí no tenía Una foto de una mermelada Esto es de una crema Pero a mí Lo que me gusta Es cualquier cosa Que tú puedas meter En un bote de cristal Lo puedas cerrar Y dure Uno o dos años O sea Yo cuando veo Lo efímero Que es un poste De restaurante Por ejemplo Lo valoro muchísimo Y digo Ole Pero realmente Lo que es curioso Para mí Es poder Colocar dentro De un bote Y saber que eso Va a ser estable Durante tanto tiempo Y en mi casa Tengo botes De mermeladas De todo el mundo De todas partes Y es algo ¿Qué me gusta? El Barça Esto lo vamos a pasar Muy rápido Porque perdimos La liga el sábado Pero sí que ¿Vale? Pasamos muy rápido Bueno a ver Que es muy bonito Lo pasamos otra vez Lo dejamos ya Y vamos ya A la parte más profesional Aquí es donde trabajamos Desde muchos años Y esto es la Chocolate Academy Que tenemos en el norte de Barcelona Aquí hacemos cursos Hacemos casi una cuarentena De cursos al año Y esto nos ha permitido Poder tener la suerte De contar en nuestras instalaciones Con muchísimos profesionales De todo el mundo Que nos han aportado Que nos han ayudado O sea Desde cursos de pan A galletas A macarrones A Mire Este es el curso De los mejores postes De Spice Sucre Curiosamente Del año pasado Hacemos cursos de grajeas Hacemos cursos De figuras de Pascua Un poco intentamos Dar respuesta A las inquietudes De los profesionales Y ayudar al sector O sea Veis aquí Veis cursos ya más especializados Nada más que de pasta chú De incepción al chocolate De organización De la fabricación Y esto pasa En una escuela Que pertenece A una empresa de chocolate Y tú dirás Bueno Pero aquí lo que interesa Es vender chocolate Sí Pero Debo decir Que desde hace muchos años Que nos han dado Digamos La chance De decir Chicos Haced lo que queráis Proponed lo que queráis No es tan importante Vender chocolate Pero sobre todo Es importante ayudar al sector Porque si ayudamos al sector El sector Es lo que está pasando Aquí en Mesamérica El sector crecerá Y esto será positivo Para todos Durante estos años Ha pasado gente importantísima Desde Ferran A Albertadería A 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 hecho posible esta historia pero sobre todo, esta historia no ha sido posible sin el equipo. O sea, aparte de la gente que externamente viene a nuestros cursos en la escuela tenemos un equipo de ahora mismo somos cuatro chefs, uno de ellos de José María Rivé, alias Cactus. Yo creo que tiene un punto mexicano, le llamamos Cactus porque su padre, su papá tiene un bar que se llama Cactus y aquí les enseño, yo no podía venir aquí sin enseñar algo de mi equipo por lo tanto les enseño, son un poco cuatro imágenes de José María hay algunas tartas nuevas que le dije, oye, dame algunas cosas nuevas que hiciste para poder enseñar después está Raúl Bernal que empezó hace muy poco con nosotros, hará más o menos un año Raúl es bueno, Raúl está chalao es alguien súper divertido hace unos cursos muy muy locos y sobre todo su especialidad yo diría que su marca, su marca es esta igual la habréis visto en internet, a él le gusta muchísimo todo lo que es el mundo de la Pascua fijaos que tiene unas figuras muy muy coloristas todo esto es chocolate incluso la cafetera entonces y fijaros que él firma digamos sus productos siempre con esta con el ombligo en los animalitos después aquí está Miquel Guarro, acaba de empezar nada hace medio año con nosotros la especialidad de Miquel es más postes de restaurante y aquí vemos algunas cosas también de este año de la Pascua puntito como más infantil y fijaros que cada uno tiene un poco su estilo aquí veríamos algunas cosas mías fijaros que incluso en mi caso el color es como más con más chocolate pero cada uno pues intenta buscar su estilo y ahí es un poco donde intentamos diferenciarnos ahí en el centro esto es una trufa es un bombón de trufa negra que hice hace tres o cuatro años en Australia y después está envuelto en cacao en cacao muy oscuro en cacao muy alcalinizado y lo metía en un bote pequeñito de cristal como si fuera una trufa de las que venden en los sitios gourmet y esto es un poco lo último que estoy haciendo yo desde desde hace seis meses dentro de la empresa se me trasladó simplemente estoy colaborando con el equipo global de marketing en lo que es la parte creativa sigo igualmente en la escuela porque para nada yo no me quiero desvincular de la escuela y de lo que es mi pasión que es dar cursos pero sí que estoy digamos ayudando en proyectos concretos y esto por ejemplo es una tableta que os quería enseñar esto es un chocolate perdón porque no es mexicano este este es de Brasil es un chocolate amazónico que hicimos para poder presentar en la gala de los premios de los 50 mejores restaurantes en Londres hace un mes y le dimos pues es una edición de chocolate de unas 150 tabletas nada más no es un chocolate para vender es simplemente un regalo que hicimos a varia gente y aquí un poco os muestro el proceso porque sobre todo va muy ligado un poco a lo que os decía antes a mi amor y mi pasión por el packaging esto lo diseñaron unos amigos ahí en Barcelona en colaboración y aquí se ve un poco diferentes fotografías esto fijaros que es el material de las hueveras hicimos un molde para esto y aquí está un poco pues el resultado final del producto es un chocolate que está firmado por Jordi Roca y Jordi Roca pues nos firmó la edición de estos 150 y esto es lo que os quiero presentar hoy ¿vale? porque me interesaba que vierais esto esto es una fíjate yo siempre digo muchos de vosotros cuando venís a Europa pensáis que que eso es Disneyland ¿no? oh llegáis yo lo he visto llegáis a la escuela o llegáis a las pastelerías echáis fotos y tal y de alguna manera profesionalmente de alguna manera quizá es vuestro Disneyland porque cuando uno se mueve de casa sea Europa sea Asia donde sea cuando ve cosas se emociona ¿no? pues nuestro Disneyland es vuestra casa o sea fijaros que esto es muy curioso que pasa en el mundo del cacao que los chocolateros conocemos el cacao de la tableta o sea todo lo que sabemos de cacao es nada sabemos a partir del chocolate de la tableta abrimos la tableta y aquí alguien nos hizo un chocolate y vamos a utilizarlo y si de algo sabemos pues es de aplicación de hacer recetas de de crear cosas con este chocolate pero ustedes aquí tienen el cacao y ustedes no saben a nosotros lo que nos emociona yo cuando veía a Oriol hablar fijaros hablar de cacao los moldes de cacao entonces esto es esto es una colección que hicimos ahora es un lanzamiento de unos chocolates que hicimos en Barry que están inspirados en la fermentación después de unos años de estudio pues se creó un tipo de un starter para poder tener una fermentación como más homogénea y esta línea se llama Purity from Nature digamos que está inspirada en la naturaleza y durante un evento que hicimos en Singapur los 50 Best Asia durante el evento presentamos una caja que ¿la puedes traer Luis? es una caja de madera que fijaros que está inspirada en las cajas de madera que ustedes tienen en las plantaciones de cacao es la caja de la fermentación entonces un poco para que vean que nosotros les miramos a ustedes y vemos su producto y tenemos amor por su producto entonces con esta caja lo que hicimos es una caja que en el interior le pusimos luz con unas baterías le hemos puesto granos de cacao y encima de esta caja pues presentamos cinco tipos de bombones de chocolate inspirados en los cinco sabores básicos tenemos el dulce salado el amargo el umami y el y el ácido y aquí viene pues un poco la parte de la luz y aquí lo que me gustaría porque yo no yo no pude traer bombones para todo el mundo pero sí que me gustaría que alguien los probara entonces esta mañana hemos dicho oye no tendremos para todos pero sí que hemos elegido a cinco chicos a cinco estudiantes que los tenemos aquí también me interesaba que lo probaran estudiantes y que pudieran pudieran degustar un poco estos bombones los tenemos aquí ¿sí? oye primero muchas gracias por estar aquí yo no sé cuántos pesos os pagaran para que dijierais que estaban buenos los bombones pero si no os gustan nos lo decís ¿de acuerdo? a mí lo que me gustaría sería que empezarais por el primero de ellos que es podemos volver a poner la presentación en pantalla porque así podremos discutir sobre las texturas ¿chano vamos muy mal de tiempo? creo que sí que vamos un poco pasaditos o bueno vamos allá entonces el primero de ellos es el que tenéis en pantalla es este de aquí tomar uno cada uno degustarlo y mientras ellos lo degustan yo os explico un poco la idea este sería el bombón ácido fijaros que es un bombón de dos limas aquí utilicé lima kefir si la conocéis es una lima como muy arrugadita muy común en Asia donde sobre todo lo más interesante de esta lima es la corteza es el perfume de la piel no tanto el zumo y con esta lima lo que hice fue una con una base de jarabe de glucosa al líquido le reía la lima y utilicé el jarabe de glucosa ya directamente como relleno por lo tanto en la parte de arriba tiene como una jalea semilíquida y lo que es la trufa utilicé un chocolate blanco muy rico en sólidos de cacao muy poco en sólidos de leche perdón muy poco azucarado y al que le pusimos zumo de lima zumo de lima verde o sea utilicé lo mejor un poco de cada lima ¿qué os parece? sobre todo aquí el interés de utilizar dos texturas es en el hecho de controlar la degustación cuando tú tienes una textura que es líquida la vas a saborear primero te entrará ese sabor y ya lanzaste un mensaje que es kefir seguramente habréis notado un perfume casi de colonia y después a partir de ahí ya viene la textura digamos más sólida más cremosa que sería la trufa blanca con el zumo de lima bien pues si os parece pasamos ya al segundo este también es un momón con dos texturas a mí me gusta en este aspecto por el hecho de controlar la degustación tal como os decía este sería el amarellito este es un momón que en este caso sería el dulce y claro dulce es seguida la miel aquí le pusimos directamente miel con nada más que un 3-4% de jarabe de glucosa para evitar que cristalizara y en la base del momón le pusimos pura miel entonces cuando tú pruebas lo primero que te entra es la miel quizá deberíamos buscar una miel un poquito mejor porque utilizo miel de mil flores cuando antes Ribé o Luis decía Morató que es tan generoso y tan buena persona pero si a mí todo el mundo me conoce por lo avaro que soy y no me entonces bueno y a partir de ahí aparte de la miel tenéis una una ganache que es de romero de romero pasamos pasamos al tercero este es un bombón que es casi pues tan común allí que sería el de maíz pero es un poco un guiño a México esto es un bombón de maíz frito es maíz frito con sal ahumada y la base de este bombón no es una ganache no es una trufa sabéis que una ganache es una emulsión con un porcentaje alto de agua de la humedad propia pues de la fruta de la crema de lo que sea entonces las ganaches no pueden incorporar productos digamos crunchy porque los perderíamos por la humedad muy rápidamente en este caso es una es un prariné con pasta de avellana prariné de avellana no sé si notáis ahí la sal ahumada un pelín y tenéis esta textura crunchy pues que suelten alguna crítica bueno y después tenemos otro que es como digamos el bombón como más asiático sería el umami aquí si podéis ver en la fotografía aquí también tenemos ya recuperamos el tema de las dos texturas tenemos una reducción de soya una reducción cuando habló de reducción cuando antes os decía que utilizaba el jarabe de glucosa como relleno ¿por qué? porque el jarabe de glucosa es un producto muy estable a nivel de conservación el productor pues no va a tener ningún problema el gran problema de la bombonería a diferencia del restaurante es que tú haces un producto lo colocas en una caja y perdiste el control ¿y sabéis lo que es perder el control? esto es malísimo porque ahí se como tú aseguras de tener la sensación que tiene Jordi Chan en su restaurante de que están dialogando con el comensal que están que están ofreciéndole lo mejor que saben hacer pues en chocolatería esto no pasa porque lo colocas en una caja y ahí se despidió por lo tanto es tan importante la estabilidad por eso utilizamos el jarabe de glucosa pero en este caso para el de yusu metenle caña al yusu si quieren el de yusu y y soya lo que hicimos fue una reducción de la soya la reducción la reducimos siempre siempre que hablamos de reducciones sobre 75 grados Briggs a partir de ahí cualquier alimento está estable no hay riesgo de microorganismos no hay ningún problema y seguramente al que no le guste la soya ahora me va a tirar la botella me va a tirar alguna cosa a la cabeza porque es un bombón que es es un tema cultural por ejemplo en Asia este bombón con soya yusu era el número uno cuando hice estos bombones antes de hice las pruebas en la academia el de soya por ejemplo Ribé me lo tiró a la cabeza me dijo Morató este es el peor bombón que has hecho en tu vida pero porque también aunque no lo parezca es muy clásico Ribé es muy conservador bueno ¿qué tal os pareció el de soya? os entró muy fuerte la soya seguramente la reducción ese punto salado entra muy rápido después el yusu el objetivo del yusu aquí la acidez de la fruta es acabar limpiando y refrescando un poco la boca y después aquí tenemos el de café que este sería el amargo el de café fijaros que aquí un poco hice el ejercicio de reducción de café otra vez 75 Briggs café expresso muy cortito como medio litro de café expresso 100 gramos de jarabe de glucosa 100 de azúcar a reducir hasta 75 Briggs y ahí tenéis un choque de café la trufa también es de café y aquí hice una cosa que no lo había hecho en mi vida que es directamente moldear el molde no en cobertura porque claro sabéis que la cobertura por muy amarga que sea una cobertura del 70% acaba teniendo un 30% de azúcar un 30% de azúcar es muchísimo cuando tú te tomas un cafetito o cuando montamos nata para hacer una tarta normalmente ¿qué cantidad de azúcar le ponéis a la nata aquí en México? 100 150 gramos por litro quizá 200 es un 20% es un 15 una cobertura del 70 tiene un 30% de azúcar entonces aquí lo que hice directamente fue trabajar moldear el molde con pasta de cacao pura pasta de cacao un pelín de manteca de cacao para que al final cuando os comisteis el relleno os queda la corteza ¿está amarguita? ¿demasiado? ¿está bien? bueno pues aquí veis un poco la caja y yo os quería decir esto de parte de toda mi gente aquí os presento el de la barbita que es el como el más sexy este es cactus es María Ribé el de la izquierda es Miquel Guarro después el más loquito ya se le ven los ojos es el de los bombones y el abuelito es el que está ahí y después ya ya solo para terminar deciros que yo os he explicado este cuento porque yo vengo de Barcelona y allí tenemos una escuela y tenemos la Choboleta Academy pero ustedes para el que no lo sepa sepan que tienen una aquí en México que acabó de abrir hace pues relativamente poco tiempo que es una super escuela con unas muy buenas instalaciones y sea en esta porque pues yo trabajo por la marca y explico esta o sea todas las demás que hay aquí por ejemplo hoy tenemos a Maricú aquí delante y tantas otras escuelas para los que están ahí arriba sobre todo no paren de formarse y sepan que es importante escuchar y dejarse influenciar a mí la palabra influenciar o por ejemplo filosofía cuando hablamos de creación para mí son palabras como muy no presuntuosas pero son tan grandes que tampoco me gusta utilizarlas mucho pero sí más que influenciarse vayan y escuchen todo lo que proponen gente sobre todo muy diversa escuchen a muchos profesionales y diferentes las escuelas son el mejor sitio donde les van a enseñar las bases para poder caminar y sobre todo si pueden combinen esto con trabajo porque antes cuando oía a Sonia en su charla pues estoy completamente de acuerdo con ella que la gastronomía y ya está bien yo estoy encantado pero en los últimos años hemos hecho de la gastronomía algo pero tan quizá lo hemos magnificado tanto que no debemos olvidar yo por ejemplo empecé limpiando cacharros en una pastelería repartiendo croissants por la mañana y no hay que olvidar que esto es un trabajo y que el objetivo no es algún día poder hacer ser alguien y salir en fotos y yo por ejemplo estos días he firmado más autógrafos que en mi vida me voy abrumado el objetivo es que lo que hagáis os guste y no esperéis nada o sea si no esperéis nada algo encontraréis ¿de acuerdo? por lo tanto gracias espero veros otra vez suerte a todos que seáis muy felices si tu boquita afuera de mayonesa si tu boquita afuera de mayonesa yo me la pasaría yo me la pasaría yo me la pasaría bate que bate y bate que bate de chocolate y besa que besa de mayonesa si tu boquita afuera si tu boquita afuera de limón verde ay si tu boquita afuera de limón verde yo me la pasaría muerde que muerde yo me la pasaría muerde que muerde y muerde que muerde de limón verde y bate que bate de chocolate y besa que besa de mayonesa si tu boquita afuera de pan de azúcar ay si tu boquita afuera de pan de azúcar yo me la pasaría chupa que chupa ay yo me la pasaría chupa que chupa y chupa que chupa de pan de azúcar y muerde que muerde de limón verde y bate que bate de chocolate y besa que besa de mayonesa si tu boquita afuera de arrascoñame ay si tu boquita afuera de arrascoñame yo me la pasaría dame que lame ay yo me la pasaría dame que lame y dame que lame de arrascoñame y chupa que chupa de pan de azúcar y muerde que muerde de limón verde y bate que bate de chocolate y besa que besa